Te quiero compartir que en las últimas dos semanas, este simple sistema me ha ayudado a generar más de $10,000 dólares. No siempre era así. Hace dos años, estaba trabajando en dos trabajos, ¿verdad? Trabajando 70 horas a la semana. Cada semana estaba trabajando 70 horas. No tenía tiempo para mi familia, no tenía tiempo para viajar, no tenía tiempo para hacer nada más, solamente trabajo. Entonces, hubo un punto donde me cansé. Me cansé de estar viviendo la misma rutina, la misma vida. No tenía suficiente dinero para hacer nada. Estaba en deudas, ¿verdad? No podía pagar mis billes. Así que dije, es suficiente, es suficiente. Ahora voy a hacer algo. Tengo que tomar acción y tengo que tomar control de mi vida, ¿verdad? Entonces, miré una oportunidad como esta, pero sí, tuve mis dudas, pero aproveché la oportunidad y tomé acción, que es lo más importante en la vida, ¿verdad? Porque muchas personas tienen sueños, muchas personas tienen deseos, pero no hace nada para alcanzar esas metas. Pero la diferencia entre esas personas y yo fue que yo tomé acción, aproveché la oportunidad y me ingresé a este equipo y ahora estoy generando más de 10 mil dólares al mes. Ahora te voy a comprobar, ¿verdad? Que las últimas dos semanas he podido generar más de 10 mil dólares. Así que ven para acá para mostrarte. Acabo de llegar del banco y solamente retiré lo que pude generar en las últimas dos semanas. Así que te lo voy a mostrar aquí. Aquí tengo el recibo, ¿verdad? Aquí tengo el recibo que recibí del banco que pude retirar los 10 mil dólares. Y aquí los tengo, ¿verdad? Solamente los estoy retirando porque hay personas que me dicen, por favor, muestra, ¿verdad? Comprueba de que es verídico. Y aquí está, ¿verdad? Son más, son 10 mil dólares aquí en efectivo. Y es lo que este sistema me ha permitido generar, ¿verdad? Lo maravilloso de este sistema es de que es simple. No importa si no tienes experiencia, si tienes un espíritu emprendedor y estás listo para aprender, tú también puedes ser parte de este negocio. Así que ahora te voy a mostrar. Si vienes para acá, aquí estoy en mi página de negocio. Y te voy a mostrar aquí en las últimas dos semanas. Quiero que mires. Entonces, empezando noviembre 15 a noviembre 30 y voy a hacer click aquí donde dice someter, submit. Como pueden mirar, aquí está bajando la página. Así que esta página es verídica. Le voy a mostrar aquí, dice total ventas directas, 292 ventas. Y aquí, como pueden mirar, puede generar más de 12 mil dólares. 12 mil dólares 825 con este sistema que te permite generar 100% comisiones. Le permite generar pagos instantáneos a su cuenta. Ok, quiero enseñarles lo que yo he ganado con este sistema desde que comencé. Yo apenas, pues, no llevo ni dos meses. Comencé el 15 de abril. Vamos a enseñarles lo que yo he ganado en menos de dos meses. Ya yo he hecho 10 mil dólares utilizando las redes sociales. Quiero que vean qué es mi cuenta de Isla Maril de Alfonso Millán. Vamos a entrar al balance de mi cuenta de Paypal. Ahí pueden ver que esta semana hice mil dólares, 644 dólares. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Jennifer, como ya muchos me conocen. Te quiero mostrar lo que hice la semana pasada. Mira mi cuenta de Paypal. Como puedes ver aquí, 2,662 dólares. Pago recibido la semana pasada simplemente trabajando desde mis redes sociales con este sistema mundial. Si todavía no te has dado la oportunidad, es hora que deje el paso. Esta es mi cuenta de negocio de Paypal con la que recibo los pagos. Este es mi nombre. Miren, mi nombre es Tania Plasencia. Y esto es lo que he ganado esta semana. Es una página, le voy a dar a Refresh para que vean. Tania Plasencia. Y he ganado 957 dólares con 80 centavos. Mi nombre es Benji Molina. Llevo trabajando en este sistema desde abril de 2018. Una vez invertí solamente 100 dólares. Y como pueden ver aquí, estas son las ganancias que he obtenido gracias a este sistema de ganando sin límite. 901 con 34. Como ven, he recibido hasta 1,723 dólares en una semana de trabajo. Yo trabajaba en CBS por un salario mínimo. Ahora gano dinero mientras viajo. Estamos de vacaciones una semana en Orlando. Qué bueno que estás viendo este video. Estoy súper contenta porque si tomaste la decisión de ver este video, quiere decir que tú estás de acuerdo conmigo en querer cambiar el rumbo de tu vida. Los tres requisitos básicos que debes tener. Número uno, tienes que tener una cuenta de Paypal registrada y confirmada. Número dos, tienes que tener un teléfono inteligente o una computadora con internet de alta velocidad para que no tengamos problema verla cuando vayamos a estar trabajando. Y número tres, lo más importante, yo creo que es el requisito más importante de todos es tener las ganas, los deseos y el compromiso de querer. El sistema sin límite es un sistema de marketing donde te enseña a ti cómo generar ingresos en las redes sociales. Es un curso de marketing donde incluye 14 videos, 100 posts, donde tú puedes aprender por ti mismo cómo miles de personas en el mundo actualmente están generando grandes cantidades de dinero utilizando las redes sociales. ¿Qué tal mi gente? Estamos aquí afuera del banco. Vamos a sacar el depósito de esta semana. Si te interesa ganar entre mil a cinco mil dólares para la próxima semana, mira este video completo. Aquí estamos ya saliendo del banco como ya les dije, que recogimos el depósito que me hizo esta semana la compañía. Es increíble el potencial de este negocio y la cantidad de dinero que puedes ganar semanal como yo y cientos de muchachos de mi equipo. Aquí están los cuatro mil dólares que sacamos que hice esta semana solamente poniendo anuncios en Facebook, fotos y videos. Es decir, que si ya tú sabes poner fotos y videos en Facebook, ya tú tienes el entrenamiento básico que se necesita para ganar dinero desde tu teléfono y en las redes sociales. Yo sé que tal vez algunas personas me vean y lo primero que les venga a la cabeza puede ser esto es una pirámide, esto es una estafa, esto es esto, esto es aquello. Y yo los entiendo porque al principio yo pensaba lo mismo. Yo pensé que esto era una pirámide, una estafa. Pero la diferencia es que yo decidí informarme. Yo dije, déjame ver de qué se trata, porque si esto es verdad me voy a perder tremenda oportunidad. Ahora puede que ustedes me vean yendo a muchos lugares, andando en carros lujosos, ganando mucho dinero. Pero la realidad es que siempre no fue así. Antes de entrar a este negocio yo ganaba como mil dólares al mes. Y yo decía, ojalá y algún día yo pueda llegar a ganar mucho dinero, a ser millonario. Y un día yo me levanto en la mañana, vi un video donde hablaba de esta oportunidad de negocio y yo dije, wow, al principio dudé, no creí. Pero yo dije, no pierdo nada con informarme. Déjame informarme, no voy a hacer que sea verdad. Y me pierda esta gran oportunidad. Seguí los pasos que decía en su video. Y él me mandó la información, me informé al respecto. Vi que todo era real y decidí comenzar. Empecé, me informé bien. Puse el trabajo, puse el esfuerzo. Y en mi primera semana de cobro, cobré casi 600 dólares de esta compañía. O sea, superé el salario mínimo desde que empecé en esta compañía. Pero no quiero venderles la idea de que vas a entrar y vas a ganar dinero así de... No es así, tú vas a entrar, tienes que informarte, tienes que aprender. Para eso está el entrenamiento que yo te voy a enviar, donde vas a aprender todo detalladamente. O sea, ustedes se van a ahorrar tiempo porque nosotros les vamos a enseñar de lo que ya nosotros hemos aprendido. Los vamos a ayudar para que empieces a ganar desde tu primera semana. Mira que bello. Wow. Estos son los privilegios que obtenemos por trabajar desde casa. Así que si tú eres persona que quieres cambiar tu estado financiero, si eres persona que quieres cambiar tu estilo de vida y darte una buena calidad de vida trabajando desde casa y ganando más de mil dólares por semana como lo hago yo. Quiero enseñarles mi cuenta de Paypal. Esto ha sido lo que yo he ganado en tan solo una semana con el sistema mundial. Quiero enseñarles lo que yo he ganado también en tan solo un mes. En 30 días. Yo he ganado 5 mil dólares. 5 mil dólares en tan solo 30 días. El sistema con el que estoy manejando me permite estar generando dinero todos los días. Comisiones de 50 y 100 dólares. La pregunta que le quiero hacer, ¿cuánto se está generando diariamente con su negocio por internet? Les voy a enseñar mi cuenta de Paypal en este momento para que vean cómo es que yo estoy generando ingresos a través de este sistema. Totalmente en vivo para que ustedes puedan ver. Tenemos un saldo también de 433 dólares, el cual me he ganado durante este mes de octubre. Hola, bienvenido. Luis Salazar te saluda y en este video voy a mostrarte los resultados que he obtenido con este negocio sencillo. Saldo de Paypal. 289 dólares con 30 centavos. Trabajando en las redes sociales. Es un negocio simple, solo de copiar y pegar. Acabo de dejar a mis niños en la escuela y quiero decirte algo. Existe un sistema que me permite hacer eso y se llama Ganando Sin Límite. Y Ganando Sin Límite es para ti. Hola, buenas tardes. Saludos. Mi nombre es Niki desde Panamá. Quiero hablarles de un sistema que me permite trabajar desde cualquier lugar donde me encuentre. Ganando Sin Límite es para ti. Hola, soy Alejandro Bonifaz. Nada como una tarde soleada como la de hoy para disfrutar en familia. Y déjame decirte que si lo que estás buscando es generar ingresos desde tu casa por internet, Ganando Sin Límite es para ti. Saludos de la Llarita y te invito a un sistema donde logras ganancias a tu tiempo trabajando desde cualquier lugar y sin descuidar a los tuyos, Ganando Sin Límite es para ti. Una oportunidad donde puedo trabajar desde mi casa, dentro de mi propio horario y dándole una mayor calidad de tiempo a mi familia. Hola, muy buenas tardes. Quiero saludarles desde acá, desde Ecuador. Mi nombre es Amanda. El día de hoy para compartirles un gran proyecto que es Ganando Sin Límite, donde la persona que falta eres tú. El día de hoy quiero compartirte que encontré una manera de ganar dinero sin salir de mi casa y sin descuidar a mi familia. Todo esto a través de internet. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Ganar Sin Límites sin duda es para ti.